¿Sabías que hacer un análisis de suelos te permitiría optimizar la producción de tus cultivos? Ven, acompáñame al campo para poder explicarte más. Un punto importante a considerar para hacer un buen análisis de suelos es sacar muestras representativas del campo en el que vas a instalar tu cultivo. Para ello necesitamos herramientas como la que tenemos aquí, que es el tornillo muestreador, que nos permite sacar una muestra de suelo que sea homogénea a todo el campo del cultivo. Entonces lo que se hace es, como ya han visto, introducir el tornillo hasta el fondo y luego sacar la muestra después de girar. Y como vemos, se ve una muestra homogénea. Se recomienda sacar sus muestras similares en 20 puntos aleatorios, las cuales se mezclan y cuartean hasta obtener una muestra de un kilo que se llevará a un laboratorio. Hacer un análisis de suelo nos ayudaría a conocer las características físicas y químicas del suelo. Por ello es muy importante realizarlo antes de instalar los cultivos en el campo. Entre las características físicas que tenemos están la textura, que nos indica lo que es el porcentaje de arena, limo y arcilla en un suelo. Con ello podemos conocer el porcentaje de porosidad que existe y así también la capacidad de retención de humedad y aireación del suelo para poder asegurar un buen crecimiento de las raíces. En cuanto a las características químicas, tenemos el pH y la capacidad de intercambio gatiónico que nos indican la disponibilidad de nutrientes y su retención en el complejo arcillo húmico. Aparte de ello, tenemos lo que es la conductividad eléctrica, que hace referencia a la concentración de sales solubles en el suelo y con ello estaría relacionado a lo que es la sensibilidad y tolerancia de los cultivos a la salinidad. Muy aparte de eso, también tenemos lo que son los nutrientes disponibles en el suelo, como el fósforo y el potasio. Y también los cationes cambiables, como el sodio, el magnesio, el calcio, el hidrógeno y el aluminio. Todo ello viene en un resultado de análisis de suelo que nos permite interpretar y con ello poder ver más o menos la relación de nutrientes y la reserva que existe para una buena fertilización en un futuro. No te olvides, al hacer un análisis de suelo puedes realizar un manejo eficiente de los cultivos y también así optimizar la producción. Además, este tiene una duración máxima de aproximadamente 5 años. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.